Y ahora vamos a ver cómo está el pronóstico para Australia. Esperan ráfagas de más de 200 kilómetros por hora. Además puede haber lluvias intermitentes. Y marcado ascenso de temperatura. Hay clima de Grand Slam. Hay pronóstico de buen tenis. Este lunes vive la primera ronda de la Australian Open. Por ESPN2 y Star Plus. ¡Gracias!